¿Qué es lo que está pasando? todo el mundo comprando provisiones. Mira, ¿y tú? ¿No fuiste al Senado esta mañana? Fui a picotear, pero no me dejan entrar. ¿Por qué? Porque yo estaba muy degreñado y ahora dicen que hay que ir peinado o al Senado. Entonces no me dejan entrar. En unos letreros me dicen peinado o al Senado. Yo ni peine tengo. ¿Cómo voy yo a ir aquí? Chacho, esto está apretado a darme algo. ¿Qué, mire? Me voy a dar. Ay, mire, mamita. Hágame el favor, mire que nosotros no hemos comido. A ver si usted nos da. Es de una galleta, una patada, un trompón. Ya vi, es una galletita. ¿Qué fue? Tenemos que repartirlo. Repartirlo, eh. Casi mitad, mitad. ¿Qué? Parte, parte, parte. Pero casi mitad, mitad. O bien sea. Ay, se cayó la tuya. Yo voy con eso, que pasa todo el mundo por ahí. Se cayó la mierda. Ya usted está arrebatando. Mira lo que pasó el domingo, pues está arrebatando. Mira lo que pasó el domingo, pues está arrebatando. Sí. Tú eres el feliz para comer del grupo. Ya, mira, mira. ¿Señorita? Ay, señorita. Un pecho de chocolate. ¿Qué es eso? Chocolate. Ay, es mi potrecito. No hemos comido. Nosotros somos los padres de familia. No hemos comido. No hemos comido. No hemos comido. ¿Qué está ahorita? Bueno. Gracias, señorita. A ver. A ver. Ay, que no. Comienza. Una parte de batir como... Como cuento en el mar. Sí. Ay, se cayó la suya. Se cayó la suya. ¿Qué me voy a coger ahí? Se la voy a coger. No. Eh. Igual y tal. ¿Tiene papelito? Pero te va a servir para...? Ay, señorita. Ven a acá. Toma el favor. Díganos algo, señorita. Claro y algo. Podemos que nos... Hemos visto alendado. Estoy feliz. Ay, no. A mí, aunque sea a mí. ¿O a mí? Bueno, yo... ¡Tamagordo, tú, tamagordo! ¿Y tú? ¿Y tú? Me parece que yo estoy... ¡Ay, personalmente hay que comprar una! ¿Eh? ¿Namás quieres uno? Sí. Nada más tenía el mío. Dijito, ¿tú eres un perro? ¡Ah! Dame el mi medio. No te puedo darme el perro porque están entero. ¡Venga por aquí! El mío. El mío. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Un momento, silencio! ¡Un momento! Si no hacen silencio, me voy y no le doy a ninguno nada. ¡El mío! ¡El mío! Por nombre. Voy a ir pidiendo los nombres de cada uno y se los voy a ir dando. Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre suyo? ¡Al Alberto! Alberto, ok, se fue, ¿cómo se llama usted? Guasumilla, Guasumilla, para la afuera, ¿usted cómo se llama? Rampano Sandoval, Guado, ok, Sandoval, Emilio, Emilio, Cayayo Mendoza, Cayayo, adelante, ¿y usted? Jare Sepúlveda, Sepúlveda, para afuera, ¿y usted? Nico Rutaco, ahá, Nico Demus, Nico Demus, sí, Augusto, vete, que para ti no hay, ok, pero, ven acá, ven acá, ven acá, ¿qué? Eh, lo siento, pero ya le repartí a todo el mundo, y ustedes son dos, así que nada más me está quedando uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ve, nada más tiene uno, el tuyo no aparece, ah, el mío no aparece, el tuyo no aparece, esto es el mío, ven acá, ¿qué es esto? Es un contrato, porque resulta que los haitianos están en huelga para cortar la caña, así que corre por ahí, ven, también, Yo soy buena gente, ven, 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 Gracias por ver el video.